No va a sonar, no va a ser tan difícil. Eh, teléfono. Totan, 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 vamos. Tengo varios güiros, tengo teclado, tengo bajo, tengo... No, no, vos vas a tocar el güiro. Sin sintetizadores tengo, tengo... ¿Y desde qué año usted toca el güiro? Tengo güiro electrónico también. ¿Desde qué año toca usted el güiro? Desde que nací. ¿Estudió? ¿Sabe leer partitura? Sí. Ahora lo vamos a ver. ¿Cuánto? 67, papá. Ahí va. 68. Tengo tantos años que no sé si me acuerdo o qué. Vino Pablo a mi casa con su teclado, un parlante. Y me dijo, mira, tenés más, vamos a hacer esto y esto. Y empezó a tocar las canciones. Sí, todo bárbaro. Cuando llegó la parte del botón le dije, no. Recién estaba saliendo en cana yo, de cana. Y le dije, ¿qué crees? Que vaya en cana de nuevo, la puta que te parió. Y bueno, hasta que me convenció y lo grabamos. Y fue lo que fue. Va, puta, dale. El nuevo putío. No, 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 no. A ver ahí Freak back Freak back Freaky Ahí a ver Bien ¿Listo? Ahí está El feedback Si El bajista Cantina Ahí está Carlin El timbal El mudo La guitarra El culi Ahí está No hace falta que lo tape Ahí Un poco El 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 ¡Suscríbete!